La Comisión Europea ha impulsado un plan de acción conocido como Pacto Verde Europeo. El objetivo, fomentar el uso eficiente de los recursos mediante la implantación de una economía circular. Bajo esta premisa y tras la publicación de la nueva normativa europea, las empresas deberán reducir sus residuos en un 50% para el 2025 mediante la recogida selectiva de los residuos y su posterior reciclaje. Las empresas de la Comunidad Valenciana nos han transmitido su preocupación en cuanto a la acumulación de residuos en sus instalaciones a los que no pueden dar salida. Por ello, ITEX, dentro del proyecto MELTEX, está llevando a cabo pruebas de concepto donde se estudia individualmente los residuos de cada empresa para proponer vías de valorización de sus residuos, dando una solución personalizada, cerrando así el ciclo y con un residuo cero. El propósito del proyecto MELTEX es, por tanto, valorizar residuos textiles termoplásticos con el propósito de ser introducidos nuevamente en la cadena de valor de la industria textil. Actualmente, el proyecto MELTEX cuenta con la colaboración de empresas de la Comunidad Valenciana que proporcionan grandes cantidades de residuos termoplásticos, los cuales están siendo estudiados con muy buenos resultados. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Consellería de Economía Sostenible, Sectors Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana a través del IBACE y está cofinanciado por los fondos FEDER de la Unión Europea.